Kiko Hernández y Namita 20 años de amistad con Belén Rodríguez, me das asco. El colaborador de Mediaset ha rajado lo más grande de la que fue su amiga íntima en un deluxe que pasará a la historia de Telecinco. Después de que la amistad entre Kiko Hernández y Belén Rodríguez saltase por los aires por unas filtraciones en las que se dejaban ver como la colaboradora de Sálvame filtró que le había prestado dinero a su amigo. Este sábado ha sido el turno de Kiko Hernández que ha dado sepultura a su relación de amistad con ella de una manera brutal. Y es que después de que algunos colaboradores apuntaran que al final acabarían perdonándose y que su relación volvería a la normalidad, Kiko remató la amistad de una manera contundente. Nunca jamás voy a mirar a la cara a Belén Rodríguez, jamás. Quien te traiciona una vez, te lo puede volver a hacer. Esta señora no me va a hacer daño nunca jamás en mi vida. Me da pena, además de por los 20 años de amistad, me da pena haberte metido en mi casa y que hayas conocido a gente, me das tasco. Ha terminado zanjado en colaborador durante el polígrafo de Concita este sábado en Telecinco, en uno de los más tensos programas que se recuerda. Recuerda dale al like, comparte, suscríbete y activa la campana.